Que recuerdos tan bellos hasta parece que ando allá por los cerros de Acuchitlán del progreso Cantando este corrido de México yo vengo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense de la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino, bonita es la pehuana, abierta la amistad Ciudad altamiano, un cerro acaudalado y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Poyuca me detuve en el puente el pasaje acontemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza que sobre el río Balsa se asó para volar Adiós paso de arena, después vendré a tu feria de música y placer El placer es del oro, que lindo es el cerrito, en piedras blancas visto en cada atardecer Mirándaro es bonito, ahora que voy llegando me siento enloquecer Son lindas tus mujeres, sus noches soñadoras, gitanas trovadoras en cada amanecer Ahí cerquita tienes, tu lindo guayameo, pueblo de soñación Juntito de la sierra, la providencia quiso hacer un paraíso de toda la región Cirándaro, cirándaro, son lindas tus mujeres, los ríos y el amor Un pueblo con sentido y en la tierra caliente, en la tierra donde hay gente con mucho corazón Saludos a mi público guerrerense, de su abogado cándido de Escamilla Cruzando el río Balsa, en barcos de madera, mis suspiros se van Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas, a ver a las Huacas, Agüetamo, Michoacán Seguirle a Cruzamala, después me iré a Tlanchapa, que hay hasta Cuchitlán San Miguel Totolapa, de ti ya me despido, cantando este corrido y vuelvo a la capitán Cirándaro, cirándaro, son lindas tus mujeres, los ríos y el amor Un pueblo con sentido y en la tierra caliente, en la tierra donde hay gente con mucho corazón Puro tierra caliente padrino y para arrancarme con la otra, como tú dices, sírveme otro tequilita ¿Qué te parece esta? ¡Escúchenla! Voy a morirme a mi moro, con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio, nadie se vista de luto Quiero bocanas y polvo, para despedirme a gusto También quiero que me velen, en la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven, una prenda de su cuerpo También quiero que se arregle, para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi moro, y lo voy a hacer remolando Y quiero que en mi velorio, que sea el reventón del año Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos Ahí te va el grito No quiero que me echen porras, ni que me hagan un corrido Ay, todo en cuanto era el compa, era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora, hoy que todavía estoy vivo Ay, ya nos espero con paz, no más no se tarden tanto Para ventarse las otras, y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi moro, y lo voy a hacer remolando Y quiero que en mi velorio, que sea el reventón del año Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos